Ok, entonces vamos a terminar la parte de formación estelar. La vez anterior sería listo las varias ecuaciones con la presión a la superficie. Entonces, estamos considerando a la protostella, que es precisamente convectiva, con la fotosfera, que es la parte radiativa, que es la parte que determina también la emisión de radiación. Tenemos varias ecuaciones conectadas, equilibrio electrostático, y dicho que si hay convección, entonces el barco es una situación radiobática. De consecuencia, tenemos varias ecuaciones para la presión a la superficie, a radio R. Entonces, combinando todas juntas, en conjunto con la luminosidad que depende de la temperatura efectiva y el radio, sustituendo el radio con la ecuación que obtengo con la presión, luego obtener lo que nos interesa, que es una relación entre la luminosidad y la temperatura efectiva, y de consecuencia también la masa. Esto nos da una cuestión lineal entre la luminosidad y la temperatura efectiva. Que, de consecuencia, nos ayuda a especificar lo que vamos a ver cuando se observa una evolución de la gran temperatura efectiva. Y, mirando exactamente este tipo de ecuación, simplificando, por ejemplo, considerando que la opacidad tiene la opacidad, el comportamiento con la densidad más o menos lineal, la ley de potencia es un A exponente 1, lo podemos simplificar y obtener estos dos parámetros, que es un poco más simple que lo anterior, donde nos depende de cómo depende la opacidad con la temperatura, el coeficiente B, y el coeficiente J que es el coeficienteıs del arco voto. observamos que cuando hay una fase convictiva, lo que se llama la línea de ajaxi, la estrella se mueve muy fortemente de manera vertical. Además, si vamos a ver como depende con la pintura efectiva con la masa, vamos a ver que tiene una tendencia bastante debil e positiva, depende siempre del parametro, pero va a depender de lo que tenemos, la temperatura crece liviamente con la masa, aunque no muchísimo. En general, si vamos a ver un comportamiento total, en esta parte estamos mirando esta parte, miren la temperatura, ahora, acá, donde los miles. En general, como hemos visto antes, la evolución completa es acá, la nube a alrededor de los 100 K, que se contrae, pues hay planteamiento diabático, y antes de que se utiliza hacer una fase isoterma, no cambia mucho la temperatura, esto porque la adhesión es bastante transparente, en este momento, tanto para recordarse, en un cuerpo negro hay la ley de Vien, que nos dice que el máximo de un cuerpo negro es más o menos 2.9 Km de la temperatura, de consecuencia, la temperatura hasta ahora era entre los 100.000 K, y en ese aspectos de la temperatura, de consecuencia, en el caso de la temperatura es un µ, que es una temperatura, y vamos a ver que a mi tengo 3 µ, en un pico, con mucho tiempo, en un punto es bastante, el concierto, el Infrarrojo, no en el cercano, lo cercano, por ejemplo, al punto llega hasta el punto, la banda K que aún se observa bastante con instrumentos como el ccd y 2.2 son todas emisiones que son completamente del infrarrojo y solo cuando las temperaturas superan los miles comienza a entrar en la zona del cercano infrarrojo la estrella evoluciona, está acá y se mueve verticalmente la pregunta es por qué no encontramos estrellas formadas acá digamos es una información que está aún creciendo se puede decir que en el momento en que sale se mueve por la línea de Hayashi que es exactamente más que una propia estrella su masa está bastante bien definida en este momento la cuestión no... ¿por qué no vamos a encontrar estrellas de otro lado? la cosa principalmente es debida al hecho que como la hemos construido esta línea es exactamente definida como una zona de confección o la línea donde hay la estrella es agráfica el gradiente sigue el gradiente adiabático ¿cosa quiere decir? que si vamos a hacer bien los cálculos obviamente el coeficiente adiabático que determina el gradiente adiabático no es perfectamente constante en términos de una estrella se tiene que tomar el valor medio esto porque como hemos visto hay en varios momentos siguientes en la mitad de la temperatura hay varias iones la organización de la molécula y la ionización del hidrófono hacia adelante de consecuencia, esto como sabemos, no cambia el coeficiente adiabático de consecuencia el valor medio de adiabático varia al interior de una estrella dependiendo un poco de la temperatura de hecho, hemos visto 1.000 elevador del polvo a 2.000 hacia la altura de la molécula y a 3.000 comienzan el hidrófono de consecuencia, una estrella tiene la superficie que puede ser 2.000 grados algunas y en el interior más cálido de consecuencia hay fases mecánicas pero si tomamos la en media podemos tomar el valor medio y considerando si la estrella y la adiabática de consecuencia quiere decir que el gradiente se mantiene muy cercano al gradiente adiabático se va a pasar a algo la que por alguna razón un aumento de temperatura interna del centro o producción de energía que por opacidad se conserva más entonces hay un aumento del gradiente y de consecuencia o por ejemplo la estrella realmente se enfria y de consecuencia se mueve por este lado de consecuencia el gradiente aumenta lo que yo tengo es que el gradiente comienza a ser superadiabático esto instaura aún más fortemente la convección que transporta de manera bastante bien eficazamente calor que lo lleva a la superficie recalentándose esta se corrige para el necesario y de consecuencia la estrella se repone en la línea la línea de energía está bien definida exactamente por la situación que es una estrella completamente competitiva y siendo competitiva la convección transporta de manera eficazamente la energía de consecuencia se se enfria esternamente si no ve la temperatura efectiva de la fotosfera bajarse debe decir que hay un eso comportaría un aumento del gradiente y de consecuencia rápidamente habría un trasporte de la energía rápido hacia la fotosfera y de consecuencia se recalienta y la estrella regresa a la izquierda de la línea y esto no se explica bastante bien por qué las estrellas son muy bien alineadas con la línea de la y así y logramos tener después estrella al lado izquierdo pero nunca logramos ver estrellas al lado derecho del sub correspondiente línea de la y así que como puede ver depende bastante con la masa no es fija para todos dependiendo de la masa dependiendo de la masa eso depende de la condición interna como densidad y temperatura interna de consecuencia la densidad y temperatura nos determina cuánto es la opacidad que hasta en este momento recuerdo si vamos a abajo en esta parte del gráfico son alrededor de lo transmis la temperatura a la superficie de opacidad de consecuencia es un que crece con la temperatura y en algún talco también bastante elevada de consecuencia la falta interacción entre la red y la materia la la se puede notar además que generalmente la di asci tiene un cambio facilmente casi nota poco la un cambio en la pendiente realmente es una situación bastante así curva que y eso es debido por el cambio en la valor n cuando n pasa al valor 2 y la pendiente nos varía entre ser negativa porque esta es una pendiente negativa porque la temperatura que se en esta dirección en esta de consecuencia la pendiente negativa a positiva generalmente esattamente al redor de una mas de la solare la capa si nota che positiva a car non ten aiuto para notar terminata esta parte la estrella contrae e di conseguenza riducendo lo vario radio diminui de luminosidad esto porque como hemos visto la luminosidad es data dalla temperatura que es más o menos constante del radio alcoherá a un certo punto la estrella se contrae e la temperatura interna se eleva suficientemente alta en manera tal que tenemos que todo el gas está bien ionizado de conseguencia vamos a un cambio nella opacidad la temperatura sube suficientemente que la nos pasamos principalmente a una zona de de pasada interna comienza a caer con la temperatura la fuente en este momento siempre solo gravitacional el entonces la red de producción es no concentrada pero uniforme en todas las estrellas porque es una contracción gravitacional la una dipendenza más o menos que va con la temperatura de cuanto se está contraendo la contracción de la estrella y más o menos vamos a el gradiente del periodo por el trasporto radioactivo en este momento va con un andamento similar a la menos 3.5 la la temperatura crece la la opacidad baja y de consecuencia la estrella comienza a tener menos el gradiente comienza a uniformarse a bajarse siempre más y el primero lugar donde el gradiente no es más cerca radiabático es precisamente el centro quiere decir que la estrella comienza a no ser más competitiva ma a moverse en la fase radiativa pues si sea el núcleo comienza a tener una fase una parte sin ser más adjetivo a un cierto punto estamos siempre en la parte acá cerca la estrella se aleja liviamente de no mucho pero principalmente a tu punto la parte radiativa comienza a interesar siempre más de la estrella eso quiere decir que la luminosidad de la estrella no es más gobernada de la parte más externa la parte radiativa arriba de la convección pero en realidad da un valor medio la opacidad media de la estrella de la parte que comienza a ser siempre más radiativa la estrella de conseguenza se aleja la temperatura effettiva crece y la temperatura la luminosidad se eleva diviamente se puede notar no cambia muchísimo como lo hemos visto la luminosidad anteriormente con la parte teorica no me va a cambiar mucho con la con la temperatura que pide en el caso de que la fuente de energía sea gravitacional y en este momento la estrella de consecuencias se está contra moviéndose alecándose dalla linea degli asci está abbandonando non è mas totalmente combattiva è sempre massa radiativa e quando la linea comincia a ser completamente radiativa e si muove hacia la la sequenza principale aumentando su temperatura interna hasta llegar a linea a la sequenza principale donde la secuencia nucleare comienzan a ser efectiva e estados eso non quiere dicir que hasta que non llegue la sequenza principale non haya secuencias nucleares tambien antes la sella tiene reacciones nucleares principalmente elemento más liviano como el deuterio litio que el litio logra quemar ya temperatura más basa que el deuterio porque ha alrededor de los millones de kelvin y también el otro elemento más liviano como el beril y el boro logran entrar presente a partecipar en la reacción nucleare como hemos visto el video y el boro se encuentran en esta parte de como hemos visto la reacción nucleare de que el bero y el boro son en la zona de mínimo para el band neder de consecuenza son poco más sencillo involucrarlo en la reacción nucleare generalmente la mayor parte de la estrella tiene la fase de la linea de yashi convictiva y después radiativa pero como podemos ver la linea de yashi la linea que podemos generar casi verticale en general esta fascia banda de temperatura efectiva entre los 2 4000 grados kelvin la secuencia principal donde es que la estrella llega a tener en el centro una temperatura suficientemente alta para tener una producción nuclear estable y donde la estrella logra que la estancia prácticamente dominada la nuclear esta tiene una fórmula más inclinada de cio lo he visto anteriormente con una reacción de neumología que está dependiente positiva que no si da depres con la temperatura efectiva de conseguenza podemos la linea de nascida la linea teorica de la sequencia principal se vanno a incontrare un punto ed esattamente quello che observamos con estrellas che vabbè il valore è un punto 5 punto 3 varia lo vamos a ver che in esto caso con estrellas di massa su linea di ayashi interseca la sequenza principal ed esto quiere decir que la estrella non tiene la fase radiativa ma entra en sequenza principal directamente después di aver vacato por la linea di ayashi la fraza di ayashi esto quiere decir también que este tipo de estrellas llegan en sequenza virtual completamente convertida allá se quedan y la parte más vertical de la secuenta principal es determinada exactamente de la linea de ayashi porque como hemos visto no es posible tener estrellas más frías de la linea de ayashi eso porque se tendría un regime super adiabático de consecuencia se tendría un transporte de energía beneficente a la superficie causando un recalentamento de la superficie y un colocamento a la izquierda a temperatura más alta respecto a la linea de ayashi y la razón porque la principal tiene una linea bastante costante hasta un certo punto es exactamente donde la estrella y tercer camp y después se pone bastante vertical o algo algo que se puede tanto para tener una idea de calcular es que la fuente de energía como he dicho de una cota estrella es puramente gravitacional de conseguencia data dalla potenziale gravitacional e se buona parte di esta energía è utilizzata para la ionizzazione della varia moleca della varia del vario atom de conseguenza se puede hacer algunos cálculos la energía de disociación de la molécula de hidrógeno y dos porque una molécula contiene dos átomos de hidrógeno de conseguenza acá en metrix me dice cuánta masa hidrógeno tengo dividiendo la masa de un núcleo de hidrógeno y dice cuánto átomo de hidrógeno tengo la molécula y la metal similmente da cálculo así podemos lograr obtener una indicación más o menos de la carácterística y como vemos el rayo de la estrella es bastante picado data la masa y su composición de cuánto hidrógeno hay presente el tiempo de vida en la fase de la propia estrella no 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 era preferido y no 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 y gráfico hace referencia estrellas las estrellas más masivas duran poco por supuesto porque como hemos visto la parte de trayectoria es bastante horizontal de consecuencia la la fase de contracción como perspectiva dura bastante poco después se mueve también desde uno a dos en la fase en el objetivo de la línea de ya se dan dos a tres de la fase exactamente que se está moviendo hacia la principal por 1345 son la última fase es que comienzan a comienzan a activarse en varias reacciones nucleares de consecuencia la estrellana toda una serie de reacuste debido a la por la producción de energía interna antes de ponerse esattamente en sequencia principales damos da l'uno dos tres cuatro son los parte la fase convictiva parte radiativa y como pueden ver los tiempos son bastante cortos se han dicho más o menos un par ciento de la vida en las estrellas una razón porque no es que se logra a ver fácilmente estrellas y chico y generalmente se quedan bastante bien escondidas al interior dentro de la de las nubes más en la última parte comienza a tener una fuerte peso de radiación y limpiarse completamente del polvo que se ha quedado de la mente mente para la estrellas más chicas lo tiempo puede ser bastante elevado también se pasa a dar unos diez mil años para estrellas más masiva hasta ya masiva a alrededor también de los 100 millones de años entre paréntesis en el índice de 10 para estar en la chica como pueden ver como se ha hablado y sol tiene toda la varia fase la fase convictiva práctica y de ajuste a la punto 5.3 en el poco de la parte de la fuente son estrella que no son fácilmente el diablo entonces no es perfecto en la todo el valor no tengo la parte radiativa y la otra porque la estrella se ve inca directamente en la parte de la fase convictiva de consecuencia hay un el ajuste son no notable porque se queda como hemos visto la posición de la estrella y la estrella es bastante chica porque de un lato la línea de y qué me he visto impide la estrella de ir a temperatura más baja de la otra hay la estructura por la línea que se venía principal y no la estrella no va más la parte izquierda de consecuencia la estrella se encuentra bastante bloqueada en el resultado ok con esto terminaba esta parte de la fase de información estela la previa me parece que esto habla en parte del capítulo 10 no en el nuevo porque ha juntado un capítulo lo pone más adelante en el ciclo de las estrellas yo encontro más útil ver en sequencia la varia por bien de los detalles hay algunos detalles más que el libro que se inventa siguen a que lo ha hecho en clase no va a darse simplemente en el libro y ahora habíamos visto esta parte de formación de las estrellas que digamos es bastante de iguales para todos no hay grandes cambios en general hay un servicio de formación de contracción de la fase de formación y después de la fase de contracción de la estrella para la llamática vertical constante de temperatura efectiva la superficie mientras acá es prácticamente la temperatura misma de toda la nube y después la fase radiativa desde ahora vamos a ver la segunda parte de la evolución estelar que desde la secuencia principal y en parte que pasa a la variastad de la secuencia principal porque no tendrán características iguales en todas vamos a tener varias características internas de transporte adjetivo y de transporte de energía y la estructura de la estrella en sequencia principal va a determinar bastante fortemente la evolución de la la estrella en sequencia principal van a obtener varia carácterística varia temperaturas artificiales y la luminosidad y se disponen en base fortemente a quello que es la masa que la señora de la estrella en sequencia principal va a tener una granja de las herramientas de la naturaleza pero no 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 vale pero no es esta idea mas masiva son La parte alta de la frecuencia principal, bajando, y como se puede notar, más o menos hay una fuerte concentración. En la parte alta varia bastante rápidamente la masa. En la parte más baja, la estrella está a 3, 1, y después la separación son por masas más chicas. Las características de las estrellas son debidas a varias... principalmente la masa, como hemos visto, la estrella es en equilibrio estatico. De consecuencia, en equilibrio estatico, hemos hecho algún cálculo y podemos bien definir la temperatura interna, entonces, presión, densidad y temperatura. A seconda de la temperatura interna, principalmente del core, la estrella tiene varias características. Y una, diciamo, caratteristica principal es cómo funciona el transporte de la energía al interior de la estrella. Quello que principalmente vamos a obtener, partiendo dalle estrella más masiva, es que la estrella principalmente más o menos más masiva de dos masas solares, que sería un punto tres, que sería un punto tres en la mitad del ritmo. Son... tiene la característica de tener un involucro, la parte externa completamente radiativa, mientras el núcleo es completamente cognitivo. Esto es importante, porque quiere decir que el núcleo donde se están produciendo las reacciones nucleares es constantemente remezclado. Te vamos a ver en la parte más inferior, entre uno, uno punto tres y dos masas solares. Vamos a tener la particularidad de que tenemos un involucro radiativo en la parte interna, principalmente, y una parte externa que es convectiva. Con un núcleo convectivo. Para estrella, entre uno punto tres, más o menos, y uno punto tres masas solares, de consecuencia, también en nuestro Sol, lo que obtenemos es que el core es radiativo, mientras el involucro es principalmente radiativo y con una parte externa competitiva, que, si me dice, varía. En el Sol hay realmente un poco punto presentable. De la masa, bueno ver. Aquí le recuerdo que, pero, como habíamos visto, la mayor parte de la masa es concentrada en la mitad del rayo. De consecuencia, digamos, un punto ocho al Sol, que es una pequeña cantidad a un 10-20% del rayo. Cuando miran, los gráficos siempre están cuidados de cómo se hablan, recordarse que la masa de estrella es principalmente concentrada en el centro. Entonces, no es lineal con la distancia. Pero, diciamo, quello que nos va a saber es que la mayor parte de la masa, esto sí, es intercorte radiativo, después también la masa del núcleo. Mientras para las estrellas de masa interior a la 1.3, masa solares, la estrella es completamente competitiva. De hecho, preside perfectamente bien sobre la línea de IACHI. Paralelo a esto, tenemos también otra separación que es bastante similar. Arriba, estrella es más o menos de masa 2. El núcleo tiene una... La relación nuclear es principalmente de tipo el ciclo Cien de Cien de Cien de O. Quindi, la temperatura que está superior a los 15-17 millones de grados de Kelvin. No de grado, de Kelvin. Para, en vez, estrella inferior a la 1.1, masa solares, la dominante es la cadena protón-protón. Protón-protón. Entre 1.1 y 2, ¿qué pasa? Simplemente, uno en uno domina completamente. Como hemos visto, la reacción nuclear de este tipo, hay en la zona donde prácticamente la dos en el tipo de acción de Cien de Cien de Cien de Cien de O, tipo similar. Arriba de el 17, más o menos, domina la Cien de Cien de Cien de O, porque Cien de O, se activa a temperatura un poco más elevada, pero no es siempre el 20, pero si me lo ha comienza el Cien de O a ser más activo, a más abajo, el Cien de O es poco eficiente que domina el protón-protón. Hasta en el intermedio hay ambos. La cosa característica es que la Cien de Cien de O es muy fuertemente dependiente de la temperatura, de consecuencia pequeño, un aumento de la temperatura causa una fuerte producción de energía, de consecuencia un fuerte más aumento de la velocidad. Es la razón porque vamos a ver que en los espacios donde son claramente en secuencia principal distribuidas las estrellas entre punto uno y dos masas solares, más arriba son las estrellas más masivas. Esto porque más que las estrellas masivas, más al centro tengo una temperatura elevada y de consecuencia más la producción de energía. y de consecuencia también la razón porque podemos ver la parte convectiva es siempre más estensa. Esto porque aumentando mucho la temperatura la temperatura es siempre más fuerte y de consecuencia induce fortemente la convección que se estende hasta donde la el transporte de energía comporta que el gradiente sea siempre más que más. a cierto punto la estrella la zona es bastante grande que el transporte agiativo logra trasportar su simplemente la velocidad agiativa la la energía que crece con el radio y de consecuenta la confezión se para. Pero esto quiere también decir que en la parte radiativa el corre exactamente donde hay razones nucleares y consuma solo en esta parte. Donde hay convictiva el consumo es uniforme en toda la parte negativa. De consecuenta la estrella consuma más en esta massiva más cuando en sequencia principal consuma todo el hidrófilo presente en la parte más grande de estrella. Como vemos a poco más de más solare la parte negativa involucra casi la mitad de la masa de so que le sea que momento que la estrella creare no no más mantenemos el hidrófilo en metano de la masa de estrella. la parte de consecuenza como decía el hito tenemos la potencia principal que se puede definir de manera tal que la numerosidad sea más o menos igual a nuclear que es igual a la reducción de energía nuclear solo nuclear no agregatacional y el pecado sobre todo la masa como se había mencionado vamos tener y la y la tenemos las varias características, uno que para estrellas superó la dos masa solare acá tenemos un core convictivo y un convictivo en esta parte tenemos un core convictivo un convictivo que es convictivo eternamente relativo en esta parte tenemos un punto de convictivo convictivo radiativo un núcleo radiativo mientras en esta parte vamos a obtener que la estrella es todo convictiva tra el punto 3 de contra tenemos acá que estiene principalmente H abaco es el protón y H es la vescola en la última parte el límite del solito se dice punto 1 en realidad el límite efectivo creo que se estima es punto 0 alrededor de punto 1 hay en realidad un cambio que se puede decir que es metad del protón de protones porque no hay la fusión del helio 3 si produce el helio 3 y no continúa porque las temperaturas no son suficiente elevadas pero bueno esta parte un poco que no que la conexión entre con esta y con esta es debido a que la protón de protón ha un andamento de protón menos fuerte de consecuencia un aumento de temperatura interna no me cambia una fuerte producción mientras esternamente a la masa más elevada el CN al aumentar la temperatura le aumenta mucho más la producción de energía nuclear De consecuencia, la temperatura se calienta aún más porque hay una fuerte producción de energía y, de consecuencia, no es un caso que exactamente las estrellas que son donde hay el ICN, el CNO, porque acá también hay un cuerpo objetivo. Hay una zona de... Son valores similares. De hecho, un poco, varias de las masas, si voy a decir, típicas, uno por el coro convectivo, la masa de Chandra Sekar, son alrededor de 1.3 o 1.4 similares. Cuidado con no confundirse con los nombres. También fue que la masa de Chandra Sekar, muy, bastante bien decidida, que 1.4, porque depende de la forma del movista. Esta otra son... Obtenidas por modelos de estructura estelar, que, con consecuencia, a veces cambian un poco la autora a otro. Es importante tener una idea de dónde es, que es un poco mayor la autora, también porque el Sol es un núcleo radioativo no colectivo. Entonces, no vaya a confundirse y listo. La otra característica es que, como hemos visto en el plano anteriormente, la... Habíamos la separación entre el gas ideal y el gas de género, que ahí está pendiente. Esta pendiente puede bajar bastante y la estrella, muy poco masiva, que es lo que yo tengo, menos del punto uno de las masas solares. Y la regina de generación llega a estar en sequencias principales. De consecuencia, vamos a tener, son estrellas que posiblemente son el gas de género. De consecuencia, hay... La nana bruna son estrellas, principalmente la estrella bancada. Las estrellas que fallaron de encender bien las nucleares. Hicieron solo con la mencionada liviana, donde quemaron deuterio, litio, de litio, moro, y allá se pararon, hasta que no han terminado todo el deuterio presente en la cruzera, porque era en la estrella, que son siempre partes que son completamente objetivas. Estas estrellas son en situaciones de gas de género, y si quedan así, lo habíamos visto, hay una relación entre masa y radio, de consecuencia, hasta la masa, hasta el radio, hasta la dimensión, la estrella simplemente se inflía, no logra acontraerse más, porque el gas de género bloquea la posibilidad. Y en este caso, sí, que la presión de gas de género es mayor que es la ideal. Porque, cuidado, que generalmente sí, el gas de género permite tener una presión mayor. Esto, pero, temperatura no es muy elevada. Cuando volvemos a ver que la temperatura sube, en el momento en que se rompe la degeneración, lo que obtengo es que el objeto internamente se expande, porque la presión en este punto crece y es mayor de la degeneración. Eso, porque la temperatura es extremadamente alta, no se da un contributo. Hasta para el gas de género, de temperatura, en condiciones no tan gran away, cuando se está aumentando tanto la temperatura, generalmente la gas de género permite tener una presión más fuerte de consumen tanto que lo que esto no se contrae mucho. No se contrae. De contra, para estrellas muy masivas, sobre la diésel más solar, que de hecho es el límite más o menos para lo que se tiene en estrellas masivas, lo que obtengo es que la presión de la radiación comienza a dominar respecto a la presión del gas y, de consecuencia, hay, como mencionaba, también la parte del poco, puede ser más instable en la parte externa de un grito. Generalmente, por el resto, entonces para la mayor parte de las estrellas, son, la cuestión de estado es simplemente que la de gas de género ideal, de iones y de electrones. En consecuencia principal, es bastante sencilla. La parte de gas degenerado es tan influente porque es la parte más última o estrellas que, el cuerpo que no son estrellas, es la parte de gas ideal que la persona de la radiación no van a influenciar solo en las estrellas más masivas. ¿Qué se entiende? De ahora en adelante, iremos a ver y hablaremos siempre de estrellas de masa pequeña, intermedia e massiva. La definición de las tres son definidas en base o a la modalidad final de las estrellas o a características de cómo va a llamarlo el elemento. Principalmente se puede decir que la separación entre pequeño e intermedio es data del quemamiento del helio, mientras el intermedio es masivo de la quema del carbón. La estrellas más masivas, que son aquellas que son mayores de 8 o 10 masas solares, lamentablemente no es tan sencillo determinar porque hasta la característica puede cambiar un poco, puede cambiar también la diferente composición. Y son las estrellas que queman el carbón y el oxígeno en su núcleo en fase normal, no en fase degenerada. Y son las estrellas que queman, van toda la zona de la hora hasta el guerrero, con, de consecuencia, la fase de estabilidad, y de consecuencia terminan con un esposón, generalmente, con un esposón supernova. No es siempre dicho, como debemos ver, la esposón supernova no es un debido. Lo que sí es que ese tipo de estrellas termina o como una estrella de neutrones, una pulsera, o como el agujero de neutro. La polpa. Y esto son, como decía, que es el... no detonante, El carbono y el oxígeno en manera en fase de gas no degenerado. La masa intermedia son estrellas, generalmente entre 2 y 8 masas solares. Es decir, el límite es 8 y 10, pero entre 8 y 10 hay un comportamiento un poco borderline, entonces depende de las situaciones, pueden tener intermedio. Son estrellas que queman la fusión del helio, fusión del gas no degenerado, y terminan en una naviante de carbono y oxígeno. Las estrellas parten de la semencia principal, se contraen, termina el helio, y el oxígeno se contraen, evolucionan, encenden el helio al interior de su núcleo, pero el núcleo es una fase de gas ideal, y van adelante, y no encenderán el carbono, porque se no se ve más formación, y termina en una naviante de carbono y oxígeno. La masa pequeña, en vez, que es la masa inferior, se puede definirla en dos partes, una que es entre 0.5 y dos masas solares, mas, digamos, pequeñas, son todo aquel tipo de estrella que van a encender el helio en un núcleo degenerado. La fusión del helio en un núcleo degenerado. La podemos separar en dos partes, entre 0.5 y dos masas solares, que son, más que todo, no tanto relí, que el núcleo de helio es degenerado. ¿Esto por qué? Entre 0.5 y dos masas solares, este tipo de estrellas, lograrán quemar en encender el helio en su núcleo degenerado. La estrella más chica, menor de 0.5 masas solares, más o menos, en vez, no tenemos la fusión del helio. De consecuencia, estas terminan en una nana blanca de carbono y oxígeno, y esta terminan en una nana blanca de carbono. El... ¿Puedo decirlo mejor? Te lo resuelo. De consecuencia, vemos que la masa pequeña son aquellas que producen un núcleo de helio degenerado. Es decir, que son esto con masa menor de dos masas solares y tenemos que son entre 0.5 y dos que hay la fusión del helio. De consecuencia, terminan en una nana blanca de carbono y oxígeno. Y la que son interior de 0.5 la que no que que no elio y de consecuencia la termina como una nana blanca de helio. Esto como notan es bastante cerca a la zona que la estrella es completamente competitiva. Y de hecho, hay una razón porque el 0.5 es como podemos ver, es el límite máximo, el límite mínimo porque se llega a tener la temperatura necesaria para el núcleo de helio para obtener la extensión de la fusión de helio. Y siendo que la estrella en esta parte 0.3 0.5 es completamente objetiva, entonces 0.5 es casi completamente objetiva. Como habéis visto, la confección comienza a ser siempre más interesada siempre más a la estrella y más que todo como veremos ver la evolución después hay la parte que se expande aún más conjetiva. Este tipo al límite del 0.5 logra llevar todo el hidrógeno presente y transformarlo en helio. De consecuencia, se logra superar esta 0.5 lo que obtengo es que la estrella incende el helio. Abajo no es suficiente pero la estrella no es que tiene una gran evolución además porque está ya bloqueada entre la sequencia principale y la linea de hí de conseguenza lo que va adelante sendo que consuma todo l'idrofino presente nel suo interno producendo elio elio 3 e elio 4 e de conseguenza se queda una simple enana blanca de elio de eso no tiene una gran evolución dalla la sequencia principale después se muoverá direttamente nella zona del interno delante porque a un certo punto simplemente se calienta sempre más llega a superar una certa temperatura después simplemente si fría porque no hay más nucleares que no alimenta y como hemos visto ya estamos cerca de la zona de genere contraendose sub la densidad y de consecuencia entra completamente de genere y consecuencia es una esfera que no puede contraerse el elio y la única cosa que le queda es enfriarse ahora vamos a ver si nosotros vamos a mirar la estrella notamos que está en secuencia principal acá son varios cúmulos si miramos cómo se dispone la estrella en varios cúmulos podemos notar que mientras los cúmulos globulares que tienen son poblados la estrella de masa más chica generalmente al turnoff tenemos menos de una masa solar de consecuencia quiere decir que las estrellas son un núcleo radiativo en la principal tenemos estrellas que cobren toda la fase evolutiva tenemos la principal al turnoff después hay lo que se llama la parte de la rama de la sub gigante después la gigante perfectamente poblada sin vez vamos a ver los cómodos con estrellas que al turnoff son más de las masas solares entonces un núcleo o más entre 1.3 punto 2 siempre un convectivo bastante no muy grande pero digamos ya sobre la 2 lo que vamos a notar es que tenemos 41 m11 esta poblana hay turnoff llega hasta un punto después no observamos más estrella y observamos después la estrella más de un segundo porque hay esta diferencia esta que se llama el espon gap la falla la parte mancante de espon que fue el primero anotar esto dipende esattamente da aquello que había menzionado antes que es la diferencia de como la nucleare se consuman en fase del nucleo negativo nucleo competitivo intermedia ai fusión de helio sin nucleo de genere pero núcleo de carbonio de género dos ocho diez fusión de carbonio oxígeno y núcleo no de género la única fusión en un núcleo de género que logra ser estable es la del helio porque lo logra romper la degeneración en la otra que es exactamente quella que corresponde al problema que el cio de género quema a este punto cuando va al otro límite que es la marcha de Santa Seca y allá como hemos visto va hay pasaje relativístico degenerado relativístico con un cambio con el núcleo que se collasa y de consecuencia no es más estable y la consecuencia es que como podemos ver un núcleo de género de carbonio que comienza a errar nucleares simplemente se destruye completamente de consecuencia es una fase final de estrenas eso termina en esta reña de neutrones también acá límite igual a aquella del parierro del la transición que es alrededor de los dos tres masas solares del núcleo al final la transición entre gas de género relativístico relativístico que nos determina la varia objeto compacto final característica a ver no la una y diez entonces terminamos acá la con miércoles iremos ver la con graf porque hay esa diferencia esto porque en la manera con como el gas es se distribuye a la segunda que tengo una trascota radiativa que simplemente radiación que se mueve o competitivo que es la masa que se mueve y de consecuencia hay esto ha una forte consecuencia en la manera de evolucionar la estrella poco después de la secuencia principal la próxima veremos también la evolución de estrella chica intermedia no es que son un poco más rica en detalles masa se llama masiva tiene una vida bastante corta de hecho es una de las más difíciles que modelar porque tiene montones de interacción interna una gran rapididad de la evolución preguntas que alguien alguien se fue nos vemos en miércoles hasta luego and no in no no